Una semana más, bienvenidos todos, bienvenidas todas al nuevo InstaTectura de Estepinibarno, el espacio donde hablamos de arquitectura, productividad y identidad digital, y en el que cada semana Darío Núñez, mi compañero y yo mismo, Ushuado Blas, hablamos de las cositas que tenemos entre manos en Estepinibarno para esta semana y de alguna cosilla que nos ha llamado la atención por la red. Buenos días Darío. Buenos días Ushua, ¿qué tal? Aquí estamos, una semana más, recapitulando todo lo que tenemos encima de la mesa. Ayer, día 22 de noviembre, a muchas personas les sonará Santa Cecilia como patrona de los músicos, de las músicas, y es que la arquitectura y la música siempre ha venido a estado de la mano, ¿no? ¿Quién de vosotros, quién de nosotros no tiene alrededor, incluso uno mismo, una misma no es música o no ha estudiado también esta disciplina, ¿no? O esta disciplina. Hoy queremos hacernos eco de este día, pues porque nos parece muy interesante la relación que efectivamente tienen la arquitectura y la música. Darío, ¿en tu caso? En mi caso, mi compañera de estudio y de vida es música, bueno, la estudio fue la otra travesera, ella la verdad que le relaja bastante el tema musical y ahí estuvimos todo el confinamiento grabando actuaciones en la terraza, que de repente se escuchaba algún aplauso de fondo. Toma ya, encima con reconocimiento, pues eso está muy bien. O sea, arquitecta y música, efectivamente, pues qué te vamos a contar a ti, ¿no? Hombre, José Ramón, José Ramón Hernández Correa, ¿no? Toca el saxofón, que lo ha puesto alguna vez en sus redes sociales. Eso es. Bueno, entonces, bueno, pues hoy hablaremos un poquito de esto, ¿no? Hablaremos porque traemos a colación, pues, un pequeño artículo, una, una dices doctoral, incluso una charla TED, que hablan todas sobre, ¿no? Variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Como se denominan las obras musicales. Traemos también Arquicafé, el Arquicafé de Agustín Ferrer, que ya os comentábamos la semana pasada que Darío había tenido con él y que mañana sale del horno. Exactamente. Mañana lo tenemos aquí, muy interesante, otra visión distinta. Aunque no haya acabado la carrera, lo consideramos arquitecto. Sí, sí. Y nada, os lo recomiendo. Y nos contará, ¿no? En qué proyectos anda también, ¿no? El cómic de Mies, que es el más famoso que tiene, pero tiene proyectos muy interesantes. Sí, sí, sin duda. Uno nos ha contado así que sacaba uno cada año y medio, me parece, y nada, pues, muy interesante lanzarla. Os la recomiendo. No sé si ya. Mañana la veremos. Exactamente. Si extenderme o estamos en la intro todavía. Nada, lo dejamos aquí, porque ahora hablaremos también del curso de identidad digital que estos días estamos teniendo en este pinibarno y que tenemos una pequeña sorpresilla para vosotros. Bueno, una sorpresilla, pues, si os quedáis hasta el final, descubriréis una poderosa herramienta que sirve para poner en orden el modelo de negocio de cualquier empresa. Y, concretamente, os vamos a dar los trucos para poder en orden vuestro modelo de negocio como arquitectos y como arquitectas. Lo haremos de la mano de Darío también. Estamos justo en el ecuador del curso y justo, además, empezamos con eso hoy también en el curso y lo vamos a nombrar aquí. Pero hasta el final no desvelaremos nada. Hasta el final no desvelaremos nada. Bueno, pues, entonces, recapitulando, mañana Arquicafé y hoy hablamos de arquitectura y música. Y es que, bueno, pues, eso, al hilo de Santa Cecilia, ¿no? Pues, decimos, pues, nos parece una relación muy interesante la arquitectura con la música. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de la arquitectura y la danza. De hecho, hubo un debate. ¿Dario? Sí, os recomendamos el debate. No deja de tener, por supuesto, relación la música, la danza y la arquitectura. Todo un poco las artes con la arquitectura. Y, nada, yo, viendo toda esta información que hemos recopilado, no sé, me acuerdo de Ausi Galvez por la colonización del espacio, a través del cuerpo, de la música, de la danza, no sé, lo veo todo muy unido. Sobre todo es la danza contemporánea, ¿verdad? Es como, ahí se ve claramente la relación. También tenemos el Arquicafé con Ausi, que está muy bien. Será por enlace, será por enlace. La pondremos ahí también. Dejamos ahí 200 enlaces. Eso es. Y es que, bueno, pues este arte, la música, ¿no?, que está tan vinculada con la arquitectura, pues es que solo con echar un vistazo en la red, pues podemos darnos cuenta de la cantidad de referencias que existen, pues eso, uniendo estas dos artes, ¿no? Desde artículos de opinión, o digamos como más ligeros, hasta artículos científicos y de peso, tesis doctorales e incluso charlas TED, ¿no? En cuanto a un texto que hemos rescatado por aquí, bueno, pues es un texto que abarca pues las referencias a lo largo del siglo XX, que habla de las experiencias tanto de los músicos con la arquitectura como de los arquitectos y arquitectas con la música, ¿no? Y entonces toma como vínculo, pues la relación también que tienen todas con la pintura, ¿no? Y, bueno, pues siempre se habla, ¿no?, pues de la belleza, como el orden canónico de las, de la belleza, ¿no?, de las simetrías, los ritmos, pues, bueno, este tipo de modulaciones, es cómo se pueden trasladar a un arte y a la otra, ¿no? También habla mucho de las matemáticas, ¿no?, de cómo se relacionan con los números. Entonces, bueno, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que la arquitectura es una, es una, es un arte que bebe de muchas disciplinas y, ¿por qué no?, también de la música, ¿no? En cuanto a la tesis, que a Darío le ha encantado el título. Ha encantado el título. Me ha parecido que ya para probarle, sobresaliente con laude, solo con el título. La arquitectura es música congelada. Y ahí lo dejo, y ahí lo dejo. Ya está, ¿pa' qué seguir? ¿Y es pa' qué voy a escribir más si ya he acertado con la definición? Si después te encuentras unos chorizos de título de tesis, ahí la... Eso es. Además, lo difícil que es que cuando, bueno, cuando inicias el proceso de investigación en una tesis doctoral, lo primero que te obligan es a poner el título. Luego ya vienen en plan quién va a ser tu director, tus tutores, etcétera. Pero el título, y todos tú dices, ¿pero cómo voy a poner yo ahora el título? Si el título es lo último que sale. O imaginaros lo que tiene que ser sintetizar, pues yo qué sé, 400 páginas en ese pedazo de título, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso la tesis aborda las influencias mutuas que existen entre la arquitectura y la música, pero a lo largo ya de toda la historia, ¿no? Desde la antigüedad a nuestros días y sobre todo se centra en el ámbito occidental. Recopila un amplio número de citas de distintos autores de todas las épocas y, bueno, ya habla de todas esas relaciones en los distintos campos temáticos. Bueno, esta relación histórica acaba, digamos, planteando unas conclusiones que existen, bueno, basándose en que existen esas, o sea, una tesis que dice, que habla de esas bases que tienen en común, que vienen en paralelo, ¿no? Que son semejantes en tiempo, en composición, en la organización del carácter matemático este que hablábamos, ¿no? Y que, bueno, que vienen en busca de esa armonía y de esa belleza de la que hablábamos al principio. Entonces, ahí, cuando hablamos de forma, figura, la luz, no sé qué, estamos hablando también de matemáticas y estamos hablando de música. Y, en tercer lugar, la charla TED. Que yo creía que era de David Bowie. No. No se puede leer en diagonal. No se puede leer en diagonal. Digo, David Bowie dejó estas joyitas antes de... Pues no, pues es otro músico, es otro músico que sí que... Muy interesante también, que habla también de la simetría entre la música y el lugar donde se escucha. Habla de que, bueno, hace una analogía con un pajarillo, ¿no? Dice, pues, de la misma manera que un pájaro no canta igual en el árbol que en el suelo y no canta igual aquí que en la china, pues, una música no suena igual en un espacio que en otro, ¿no? Entonces, habla de la relación entre los distintos tipos de música, que sí hip-hop, que sí jazz, que sí, yo qué sé, música de cámara, y los espacios en los que su escucha va a ser más optimizado, va a ser más óptima o más potente, ¿no? Donde saca todo el jugo de ese tipo de música. Entonces, bueno, pues una charla también, pues, que os la enlazaremos y que ahí tenéis una semanita interesante entre la relación de la arquitectura y con la música. Y vamos con la herramienta poderosa del día. La poderosa herramienta. El canvas. El canvas para arquitectos. Tenemos, a ver, siempre hemos incidido mucho en la importancia del canvas. En un solo A4 podemos resumir la estructura de una empresa y, en este caso, la estructura de un estudio de arquitectura. No olvidar que, aunque seamos una sola persona, seguimos siendo una empresa, ¿no? Y tenemos que funcionar como tales, ¿no? No, así, oye, que aquí la pasta importa. O sea, que hay que comer y todo. Y entonces es muy importante centrarse, o sea, es un esquema que va desde el corazón hacia los extremos, ¿no? Tú, son diferentes cuadros, tú rellenas primero el central, que es el corazón, podemos llamar, que es la propuesta de valor, lo que piden los clientes, lo que tú puedes ofrecer, ¿vale? Yo estas cosas siempre las enfoco al tema cliente, que es lo que puedes tú ofrecer que la gente quiere. Porque hay veces que los arquitectos somos demasiado exagerados, ¿no? Demasiado puristas. Queremos la obra culmén de la arquitectura. Oye, pues casitas hay que hacer, casitas normales con cubiertas a dos aguas de teja hay que hacer, macho. Y no pasa nada, ¿sabes? Y nada, hay que mirar lo que quieren, nuestra propuesta de valor, ver qué tipo de clientes podemos tener, cómo podemos llegar a ellos, ¿no? A través de qué canales, del marketing, marketing digital, marketing offline, el boca a boca, por supuesto, millones de cosas. Después, qué socios nos vamos a buscar para poder desarrollar estas propuestas de valor, ¿no? Porque uno solo llega hasta aquí, pero con otro llegas mucho más lejos, ¿vale? Y por supuesto, oye, el tema de perras, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Perras, tanto nuestros gastos como nuestros ingresos. ¿De dónde vienen nuestros gastos fijos? ¿De dónde vienen nuestros futuros ingresos? ¿Vale? El estudio, el HNA, ACEMAS, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces todo esto te da una visión global de la empresa que te hace ver cómo quieres mostrarte, ¿no? O cómo tienes que mostrarte en la red. O sea, pues a lo mejor la conclusión es, oye, pues yo quiero hacer certificados energéticos en Segovia. Y esa es mi propuesta de valor. ¿Por qué? Porque soy súper rápido, súper barato y te lo despacho en un día. Pues vale, así me muestro, me voy a mostrar en la red. Yo soy el de los certificados. Aquí está el loco de los certificados energéticos. Que no significa que yo deje de hacer mis viviendas unifamiliares. Pero en la red me voy a mostrar como el loco de los certificados energéticos. Si quieres un certificado energético en Segovia, llámame. A huevo te ha quedado. Pues efectivamente, es muy bien explicado, Darío. Pues al final como son, se plantean como siete grandes bloques, ¿no? Eso es, partiendo desde el corazón de esa propuesta de valor, ¿no? Y vamos escudriñando, digamos, todas esas necesidades para tener nuestro modelo de negocio bien consolidado, ¿no? Y me parece que es una... Claro, ya me cambié. Yo he teletrabajado en casa durante más de diez años, ¿no? Y, coño, de la primera vez que hice el curso de identidad digital, lo tenía justo en la pared encima del ordenador, el Canvas, cuando lo hice. Que todavía sigue ahí. Ahora no tengo pared para colgarlo. Lo podré traer al estudio, pero es una herramienta que, desde luego, a mí me ha servido mucho. Para encontrar... Cuando se te olvida, de repente, vuelves a focalizar. A ver, mi Canvas. Eso es. Que, además, parece que estamos hablando... Mira, hacemos referencia a Agustín Ferrer y a Mies, ¿no? Menos es más. Que parece que en un cuadrado, en un folio, en un A4, mejor dicho, cabe eso y es sencillísimo, ¿no? Bueno, pues conseguir esa síntesis es, obviamente, muy complicado, ¿no? Entonces, hay que hacer una labor ahí de introspección bien fuerte. Sí, sí, sí. Pues, muy bien. Todas estas referencias os las dejaremos enlazadas. Así que, nada más por nuestra parte. Hasta el próximo lunes. No sabemos si a las 9 o a las 10. Ya veremos. Ya veremos. Os sorprenderemos. Os lo comentaremos. Os sorprenderemos. Buena semana para todos y para todos. Oye, que como Alfones se dice que... Que si saben que es siempre a las 10.